bienvenidos a un videoblog camaradas hoy va a ser un videoblog pero en el jale porque hoy venimos a un nuevo proyecto pero este venimos con los compañeros que nos ayudaron a hacer el deck que se cayó se acuerdan en el otro canal el vídeo s si no lo han visto vayan a verlo está muy bueno dura como una hora y media creo por ahí así como una semejante película listo en sus palomites y refrescos aquí anda trayendo la trailita que he comprado la que compré en 250 dólares parece anda sacando el jugo ya se pagó casi casi en el primer trabajo se pagó bueno entonces estamos sacando la madera de esa casa para traerla acá en esta casa nos dieron esta casa de remodelar pero lo que les urge es hacer un allá enfrente un este un gable entonces es casi casi como un porche porque abajo lleva las columnas y todo así es que vámonos al intro y ahorita nos vemos ahí para enseñarles bien cómo está el asunto bueno aquí está el asunto camarada aquí está el coñazo y arriba dinando la breca aquí tenemos al mero perrón abaldo se llama saludo man ahí para que lo conoce esto ya está aquí tenemos al camarada como como le dices todo el maíz como le dices a tu cuñado no pero como tú le dices o ricky 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 saludos no pero como te llamo no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Oye, te ve re bien esa sierrita que tienes allá, ¿eh? ¿Cuánto te costó? Me va quedando este pollo, chaval. Dale más para arriba, changuito, pajarito. Dale más para arriba, ahí me da los pajaritos. ¡Mele! Se está quedando exquisitimo. Esquisitimo. Uy, ¿cómo se oyen esos tiros? Flash, flash, flash. En invierno, miren, camaradas, cómo se ven los cielos aquí en Sur Carolina. Se's looking nice, se's looking nice. Sol, frío, quiere llover. Todo se... Y nele... Nele, hijo de su mai. Hijo de su mai, hijo de su mai. Eso, nomás ponganle niveles. Ya dijo. Un broco. ¿Tú? ¿Qué es lo de la llave? Ya dijo, no veo ni ni le llaves de aquí. Está todo este lado. Ah, pero no está por un lado. Si, aquí el vato... Se puso a hacer otra cosa. La que... Regó. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno chavales. Les voy a dar una vuelta por ahí arriba con el drone para que lo chequen cómo quedó. Y listo. Nos vamos a ir. Y espero les haya gustado este videoblog camarada. Aquí. Aquí con camarada este. Baldo. Con mi amigazo. Oh. Amigazo. Ricky Martin. Oh. Ricky Martin. El de ahí arriba. Ricky Martin. Pero no el gay. Ja. 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 Pero mañana. Ja. 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 Y aquí nos vamos a poner las patitas de gallo que dice el maíz, para que esté abierta esa parte y tenga mucha claridad para allá. Vamos a dar una vuelta con el droniji y ahorita nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues ahí pudieron ver esas semejantes imágenes que hasta me fui y donde no era porque estos maíz querían que fuera para otro lado. Pero ahí estamos. ¿Cómo quedó el proyecto, maíz? Pues ahorita quedó, pues por lo regular quedó muy bien. Esperemos y les agrade a todos ustedes. Y ahora sí que todos vivimos y sacamos algo para poder ayudar a la familia. ¡Ajá! ¡Sacó el jugo! ¡Sacó el jugo! No, yo voy para... Yo voy a ir a Miami. ¿No querías algo de allá? Allá nos vemos entonces. ¿No te vas de revés? ¡Gracias! Nos vemos chavalos. Fugue de gas. Nos vemos en otro episodio más. A lo mejor mañana les grabo otro poquito porque vamos a trabajar adentro a mover unas paredes. Bueno, más bien quitar la pared y poner un bin grandototo para que no haya pared ahí y todo se vea completo. Pero si quieren seguir viendo cámara, suscríbanse, denle like, compartan si quieren. Y nos vemos en otro video más. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!